BELINDA DE LUTO Y CON GRAN DOLOR POR FUERTE PÉRDIDA FAMILIAR La cantante Belinda compartió a través de sus redes sociales la dolorosa pérdida de uno de sus seres queridos, integrante de su familia por quien dijo sentir un profundo amor. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Amor a Primera Vista, compartió un mensaje y una serie de videos para despedir a su tío Pepe, quien se encontraba en España en medio de la crisis por el COVID-19. Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado en mi vida, mi tío Pepe, mi compañero de risas y de complicidad, escribió en la red social. Voy a extrañar tu mal genio, tus bromas, tu sentido del humor, cuando bailábamos salsa en las madrugadas, cuando jugábamos con tu tirachinas, cuando te obligaba a que me abrazaras porque nunca fuiste el más cariñoso. Nunca voy a olvidar cada momento a tu lado, precisó la joven de 30 años. Siento un profundo dolor estar tan lejos de ti. Te amo y te llevaré siempre en mi corazón. Que en paz descanses y me cuides desde el cielo, concluyó la también actriz en su mensaje. Belinda no dio más detalles sobre el deceso, pero fue a finales de marzo cuando esternó su preocupación por su familia, pero en especial por el estado de salud de su tío Pepe, quien se encontraba en un asilo y podría haber sido diagnosticado con COVID-19. La cantante nacida en España, uno de los países más afectados por el COVID-19, también mostró su temor ante la posibilidad de que su abuela, de más de 80 años y que padece de enfisema pulmonar, se contagiara de la enfermedad surgida a finales del año pasado en Wuhan, China. ¡Suscríbete al canal!